Namaste Yoginis y Namaste a vuestros bebés. Bienvenidas a vuestra sesión de expansión, especialmente para la espalda. Vamos a utilizar una manta o una toalla. También vamos a utilizar un cinturón o una correa y dos blocs o libros gruesos. Empezaremos como de costumbre colocando la manta o toalla debajo de los isquiones, sentándonos cómodamente sobre la esterilla, las piernas cruzadas, la espalda recta, los hombros relajados y las manos sobre las rodillas. Cerramos los ojos. Empezamos a conectar con la respiración, dejando que cada inhalación sea un poco más larga y más profunda que la anterior. Lleva las manos a la barriga y conecta con tu bebé, sintiendo como el oxígeno atraviesa todo el cuerpo llegando hasta el útero y notando como con cada inhalación tu barriga se hincha y con cada exhalación tu barriga se deshincha. Manos en posición de rezo delante del corazón. Conectamos con la intención de la práctica de hoy, cultivando expansión, creación de espacio positivo y constructivo. Bajamos las manos, mano izquierda a la esterilla, brazo derecho al cielo, tocando la oreja derecha. Inhalo, estiro, exhalo, círculo hacia delante y hacia abajo con el brazo a tu propio ritmo. Inhalo, estiro arriba, exhalo, círculo. Inhalo, estiro arriba, exhalo, círculo. Inhalo, a tu propio ritmo, paras, estiras, respirando. Cambiamos de lado. Mano derecha abajo, brazo izquierdo al cielo, estirando. Cuando inhalo, estiro el brazo. Cuando exhalo, hago un círculo hacia delante y hacia abajo. A tu propio ritmo, como en el otro lado. Ahora estiro, respirando. Volvemos al centro. Relajamos las manos en las rodillas y respiramos. Ahora apartamos la manta a un lado. Cogemos un bloc y lo situamos en la parte central de la esterilla. Nos ponemos de rodillas con el bloc entre las rodillas. Y nos sentamos en el bloc. Espalda recta y relajada. Rodillas separadas. Comprueba que estés cómoda. Ahora vamos a coger el cinturón o la correa. Y vamos a cogerla con las manos. Una distancia más ancha que los hombros. Ahora, cogiendo la correa, tiraremos los brazos hacia atrás, por detrás de la cabeza y hacia adelante. Inhala hacia atrás, exhala hacia adelante. Inhala hacia atrás, exhala hacia adelante. Inhala hacia atrás, exhala hacia adelante. Vamos a hacerlo varias veces a tu propio ritmo. Las manos intentan separarse tensando la correa. Cuando los brazos van hacia atrás, los homoplatos se juntan y cuando van hacia adelante se separan. Vamos respirando al inhalar hacia atrás, al exhalar hacia adelante. Por la nariz, boca cerrada. Ahora relajamos la correa en las rodillas y respiramos. Vamos a cogerla otra vez y una vez más hacia atrás. Y me voy a quedar hacia atrás unos segundos. Respirando profundamente, abriendo los hombros. Dejando que los homoplatos se junten. Inhala, exhala de manera relajada y pausada. Ahora relajamos la correa hacia adelante. Respiramos. Ahora levanta la mano derecha al cielo y la mano derecha atrás. Lo más atrás posible, cerca de la pared. Haciendo fuerza también para intentar tensar la correa al máximo. Mano derecha hacia el cielo, mano izquierda hacia atrás. Y cambiamos de lado. Mano izquierda al cielo, mano derecha atrás. Haciendo fuerza para tensar la correa, abriendo el hombro derecho. Haciendo fuerza para tensar la correa, abriendo el hombro derecho. Haciendo fuerza para tensar la correa, abriendo el hombro derecho. Y volvemos a cambiar. Mano izquierda arriba, mano derecha atrás. Y volvemos a cambiar. Mano izquierda arriba, mano derecha atrás. Expansión. Ocupando espacios nuevos. Relajamos la correa abajo. Y respiramos. Manos apoyadas en los muslos. Y ahora lleva las manos en posición de rezo delante del corazón, barbilla al pecho. Respiro, respiro y noto las vibraciones de las posturas anteriores dentro de mi cuerpo. Separo la correa, la parto a un lado y separo el bloc. Me vuelvo a sentar en la esterilla. Cojo la toalla, la vuelvo a colocar bajo los isquiones. Estiro las piernas separadas. Y cojo los blocs y los sitúo entre las piernas, separados el ancho de los hombros. Llevo las manos detrás, encima de la toalla. Y abro el pecho, tirando los hombros hacia atrás. Empiezo a hacer círculos con los pies. Círculos hacia un lado y hacia el otro. La espalda se mantiene recta y el pecho abierto. Los muslos contraídos. Ahora paro, estiro las piernas. Y con la espalda recta voy andando con las manos hacia delante. Apoyo las manos en los blocs, pies en posición de flex. Y voy bajando poco a poco con cada respiración. Tal vez puedo apoyar los codos en los blocs, manteniendo la espalda recta. Tal vez no, no pasa nada. Simplemente respira y disfruta de esta expansión. Creando espacio y horizontes nuevos. Con cada exhalación bajo un poco más, sin forzar. Ahora pongo los blocs hacia la izquierda, más cerca de la pierna izquierda. Y vuelvo a hacer el estiramiento. Apoyando las manos o los antebrazos en los blocs. Inclinándome hacia delante con la espalda recta. Los dos isquiones apoyados en la manta o en la toalla. Volviendo al centro, apoyo la mano derecha en el bloc que está centrado entre las piernas. Y el brazo izquierdo hacia arriba. Ligera torsión. A nivel cervical sobre todo. La barriga está neutra. La parte lumbar ni se entera. Bajo la mano izquierda. Levanto el brazo derecho al cielo. El bloc está centrado entre los pies. Inspirando. Expirando. Las dos manos hacia abajo. Cojo los dos blocs y los sitúo cerca de la pierna derecha. Y una vez más me inclino hacia delante. En el mismo estiramiento. Puedes apoyar las manos o los codos antebrazos en los blocs mientras respiras sin forzar. Notando. Notando como con cada exhalación los músculos van cediendo un poco más. Las articulaciones se van abriendo. Las articulaciones se van abriendo, expandiendo. Y hacia atrás. Y hacia atrás. Cierra los ojos. Ahora una vez más cojo los blocs. Los coloco delante mío separados el ancho de los hombros. y me voy inclinando hacia adelante disfrutando del estiramiento a nivel de los muslos internos y la ingle inclinándome hacia adelante con cada exhalación bajo un poco más tal vez puedo apoyar los antebrazos en los blogs no te preocupes si no llegas sin forzar llegas a tu punto de resistencia y respiras inhalando, exhalando tranquilamente y ahora empiezo a deshacer la postura con las manos andando hacia atrás separo los blogs a un lado y me giro 90 grados sentada en la esterilla con los pies apoyados en el suelo, las piernas dobladas los pies separados, el ancho de las caderas sigo sentada en la toalla las manos hacia atrás enfocando hacia atrás la espalda recta doblo la pierna derecha apoyando el tobillo derecho encima de la rodilla izquierda ángulo de 90 grados en la rodilla derecha pie derecho en flex espalda recta, pecho abierto notando la apertura de la cadera derecha si quieres más intensidad puedes andar con las manos un poco hacia delante manteniendo la espalda recta el pie izquierdo presionando firmemente hacia el suelo enfocando hacia delante cambio de pie, pie derecho abajo, pie izquierdo arriba tobillo izquierdo apoyado en la rodilla derecha ángulo de 90 grados en la rodilla izquierda sigo respirando pie derecho apoyado en el suelo firmemente espalda recta si quieres más intensidad puedes andar con las manos un poco hacia delante manteniendo la espalda recta y el pecho abierto no dejes de respirar lenta y profundamente última exhalación los dos pies en el suelo rodillas se tocan rodillas se separan soltando la postura ahora me pongo de rodillas la manta en la parte frontal de la esterilla y coloco las rodillas encima de la manta para tener una superficie acolchada rodillas separadas el ancho de las caderas muñecas debajo de los hombros espalda neutra pies relajados al inhalar arqueo la espalda hacia atrás coxis hacia arriba barriga hacia abajo al exhalar redondeo la espalda como un gato enfadado pero dejando la barriga completamente neutra coxis hacia abajo inhala postura de la vaca arqueando la espalda hacia atrás homoplatos se juntan exhala redondeando la espalda lentamente separando los homoplatos coxis hacia adentro inhalando postura de la vaca hombros hacia atrás coxis hacia arriba exhalando redondeando la espalda lentamente a tu propio ritmo sigue haciendo estos estiramientos y respiraciones de la vaca y el gato inhalando arqueando la espalda hacia atrás y exhalando redondeando la espalda y exhalando redondeando la espalda última vez que redondeo la espalda en la exhalación y ahora hago círculos grandes con las caderas y la cabeza círculos hacia un lado hacia el otro coxis hacia arriba y hacia abajo soltando tensiones explorando nuevos espacios ahora paro en el centro mano izquierda presionando hacia abajo brazo derecho arriba inhala exhala pásalo por debajo hacia la izquierda inhala brazo arriba exhala por debajo hacia la izquierda inhala brazo derecho arriba exhala por debajo hacia la izquierda inhala exhala por debajo hacia la izquierda inhala arriba exhala hacia la izquierda y ahora las dos manos en el suelo apoyo la derecha levanto la izquierda inhala arriba exhala hacia abajo y hacia la derecha inhala arriba exhala hacia abajo y hacia la derecha. Inhala arriba, exhala hacia abajo, inhala arriba, exhala hacia abajo, inhala arriba, exhala hacia abajo y las dos manos apoyadas en el suelo, espalda neutra, respirando lentamente absorbiendo las vibraciones y los beneficios de la postura anterior. Levanto la pierna derecha atrás, doblo la rodilla y hago círculos grandes con la rodilla hacia la derecha y hacia abajo. Las dos caderas siguen alineadas con el suelo. Haz un círculo más y apoya la rodilla derecha en el suelo, cambiando de lado. Inspiro, levanto la rodilla izquierda y hago círculos hacia la izquierda y hacia abajo. Círculos grandes, sin cambiar el alineamiento de las caderas. Ahora baja la rodilla izquierda abajo, espalda neutra y respira. Inhala, pierna derecha atrás con la pierna recta, pie en flex, mirando hacia abajo, apoyando las manos firmemente. Respira. Exhala, baja la rodilla al suelo. Inspira, expira. Inspira, levanta la izquierda, pierna recta, pie en flex. Ex, manos presionan hacia abajo, caderas alineadas con el suelo. Bajo la rodilla y descanso. Cojo un bloc, lo sitúo delante mío, en la parte frontal de la esterilla. Separo las rodillas al máximo, dedos gordos de los pies se juntan. Me siento en los talones y me inclino hacia adelante, apoyando la frente en el bloc. Espalda neutra, brazos apoyados en la esterilla, a cada lado del bloc. Manos hacia abajo, las palmas de la mano tocando la esterilla. Ahora vamos a hacer la postura del perro que mira hacia abajo. Tienes dos versiones. La primera es que te pones de pie, te vas hacia la pared, apoyas las manos en la pared y andas con los pies hacia atrás. Hasta que tengas un ángulo de 90 grados en las caderas, estirando la espalda. La segunda opción es la más tradicional, que es sobre la esterilla, como hemos hecho siempre en los vídeos anteriores. En este caso separando los pies un poco más ancho que las caderas, apoyando las manos firmemente hacia abajo. Índices mirando hacia adelante, espalda recta. En cualquiera de las dos versiones que hayas elegido, puedes doblar una rodilla y luego la otra alternando. Llevar los dos talones al cielo, luego los dos talones abajo, alternando. Calentando en la postura, instalándote. Ahora para, estate quieta y respira. La versión de Adho Mukha Svanasana contra la pared es muy útil durante el embarazo. Ahora apoyo las rodillas en el suelo y enrollo la manta o la toalla. Hago un rollo bien compacto. Andando con las manos hacia adelante, me echo sobre la esterilla, los muslos apoyados en la toalla. Los pies separados del ancho de las caderas. Voy a hacer la cobra. Tienes varias opciones. La primera y la más fácil es apoyarte sobre los codos. Si quieres más intensidad, te apoyas sobre las manos. Y decides la posición de las manos que te va mejor. Si quieres menos intensidad, puedes andar con las manos hacia adelante. Cuando más adelante es con las manos, más fácil es. Si quieres más intensidad, andas con las manos hacia atrás. Puedes mantener los brazos rectos o doblar un poco los codos. En cualquier caso, notas un estiramiento en la parte lumbar. Respirando. Notando como la parte lumbar se estira y se relaja. Ahora doblamos las rodillas. Deshaciendo la postura de la misma manera en la que hemos entrado. Apartamos la toalla a un lado. Coloco los blocs en la parte frontal de la esterilla, separados del ancho de los hombros. Los blocs pueden estar verticales o semi-verticales. Coloco los pies en el suelo delante de los blocs, separados un poco más ancho que las caderas. La espalda recta y voy doblando una rodilla y luego la otra, con las manos presionando firmemente hacia los blocs. Notando el estiramiento en la parte posterior de las piernas, los esquiotibiales, las caderas, los glúteos y los gemelos. La espalda recta y relajada. Estirando, expandiendo, siempre respirando. Doblando rodillas, me incorporo, inhalo, brazos arriba, palmas se tocan, exhalo, brazos en posición de rezo delante del corazón. Respira, cierra los ojos y absorbe la energía creada. Ando hacia atrás con el pie izquierdo. Esta vez los pies no están alineados, sino que el pie izquierdo está un poco más hacia la izquierda de la esterilla. El pie izquierdo está abierto 30 grados y doblo la rodilla derecha. Mirando hacia la parte frontal de la esterilla, las caderas alineadas, hacia adelante. Inhalo, brazos arriba, postura del guerrero 1. Pie izquierdo presionando firmemente hacia el suelo. Bajo los brazos, entrelazo los dedos, abriendo el pecho, hombros hacia atrás. Respira. Expande. Ahora estira la pierna, cambiando de lado, doblando la pierna izquierda. La pierna derecha sigue recta con el pie apoyado en el suelo. Pie derecho abierto 30 grados. Inhalo, brazos arriba, postura del guerrero 1. Mirando hacia arriba, cada vez que exhalo, doblo la pierna frontal un poco más. Bajo las manos, entrelazo los dedos, estiro el pecho, abriendo pecho y estirando los hombros hacia atrás. Brazos rectos. Estiramos las piernas, cambiando de lado una vez más. Pie derecho adelante, pie izquierdo atrás, doblando la rodilla derecha. Ángulo de 90 grados en el pie izquierdo. Inhalando, postura del guerrero 1. Exhalando, llevo el brazo derecho por debajo del izquierdo. Palmas se juntan, brazos en posición de águila. Homoplatos separados. Espalda recta. Pecho abierto. Inhalo, levanto los brazos, postura del guerrero 1. Doblo el codo derecho. Y cojo el codo con la mano izquierda, presionándolo hacia atrás. Inhala, exhala. Soltando los brazos, estirando las piernas, vamos a hacer el otro lado. Doblando la pierna izquierda, pie derecho abierto 30 grados. Inhalo, guerrero 1. Exhalo, brazo izquierdo pasa por debajo del derecho. Palmas se juntan, manos en posición de águila. Mirando hacia adelante. Inhalo, guerrero 1. Exhalo, doblo el codo izquierdo y lo cojo con la mano derecha, presionando hacia atrás. Estirando el tríceps. Deshago la postura, estiro las piernas. Cojo los blocks y los sitúo delante de la parte larga de la esterilla, apoyando las manos. Separo los pies al máximo, pies paralelos, piernas rectas y me inclino hacia adelante, apoyando las manos en los blocks. Dejando que la coronilla caiga hacia abajo. Codos doblados. Espalda recta. Cocsis hacia arriba. Ahora voy andando con las manos hacia adelante, llevándome los blocks conmigo. Postura de Adho Mukha Svanasana, el perro que mira hacia abajo, modificada, con las piernas separadas y los talones en el suelo. Respiro. Respirando, expandiendo. Ahora ando con los blocks hacia la izquierda y estiro. Postura de Adho Mukha Svanasana, modificada, estirando la parte derecha del cuerpo. Ahora ando con los blocks hacia la derecha y hago lo mismo. Me inclino hacia adelante, estirando la parte izquierda del cuerpo. Respirando, relajando sin forzar. Ahora cojo un block y lo sitúo entre los dos pies, centrado. Presiono la mano derecha en el block, levanto el brazo izquierdo arriba, mirando hacia arriba. Torsión en la parte cervical. La espalda y la zona lumbar de la espalda no se enteran. Cambio de manos, mano izquierda abajo, brazo derecho arriba, mirando hacia arriba. Abriendo el pecho. Juntando homoplatos. Barriga completamente relajada. Muslos contraídos. Bajando los dos brazos hacia abajo. Abro los pies hacia afuera, doblo rodillas y me incorporo. Postura de la diosa Kali. Y balanceo el peso de un lado al otro, de izquierda a derecha. Doblando un poco más una rodilla y luego la otra. Ahora entrelazo los dedos por detrás, estirando los brazos, abriendo los hombros y el pecho. Inspirando, expirando, cambiando el peso de izquierda a derecha. Paro en el centro, mano izquierda abajo, brazo derecho arriba. Cerca de la oreja derecha, estiro hacia la izquierda. Inspirando, expirando, doblando rodillas, cambiando de manos. Mano derecha abajo, brazo izquierdo al cielo. Estirando hacia la derecha y hacia arriba. Y con cada exhalación doblo las rodillas un poco más, manteniendolas abiertas. Suelto la postura, me pongo de rodillas en la parte central de la esterilla. Apartando los blocs a un lado. Pie izquierdo en la esterilla, mirando hacia la izquierda a 90 grados, de manera que tenga un ángulo de 90 grados en la rodilla izquierda. Estiro el brazo izquierdo, muñeca contra la rodilla. Y levanto el brazo derecho al cielo. La rodilla derecha presionando firmemente hacia el suelo. La espalda recta, la barriga completamente relajada. Ahora llevo los dos brazos en cruz y hacia atrás. Juntando homoplatos, abriendo pecho y tirando los hombros hacia atrás. Palmas abiertas, dedos separados. Bajando las dos manos, me apoyo en el suelo y cambio de lado. Pie derecho en el suelo, enfocando hacia la derecha. Ángulo de 90 grados en la rodilla derecha, rodilla completamente abierta. Estiro el brazo derecho apoyando la muñeca contra la rodilla. Brazo izquierdo al cielo. Presionando con la muñeca derecha contra la rodilla, abriéndola un poco más. Respiro. Abriendo los brazos en cruz, manos hacia atrás. Notando como los homoplatos se juntan. Abriendo el pecho y respirando. Expandiendo. Bajando los dos brazos, me apoyo en el suelo. Me incorporo una vez más sobre los pies, pies hacia afuera. Separo las piernas, pie izquierdo hacia afuera, pie derecho hacia adentro. Caderas alineadas con el largo de la esterilla. Inhalo, doblo la pierna izquierda. Brazos en cruz, postura del guerrero 2. Mirando hacia la izquierda. Homoplatos se juntan, espalda recta. Postura del guerrero invertido. Brazo izquierdo arriba, brazo derecho abajo. Mirando hacia arriba. Estiro piernas, bajo los brazos, cambiando de lado. Postura del guerrero 2. Pie derecho hacia afuera, pie izquierdo hacia adentro. Brazos en cruz. Inhalo, inhala, exhala, guerrero invertido. Mano izquierda abajo, mano derecha arriba, mirando hacia arriba. Respirando, expandiendo, bajando los dos brazos, estirando las piernas, cambio de lado una vez más. Inhalo, postura del guerrero 2. Exhalo, roto los brazos en ángulo extendido. Codo izquierdo abajo, brazo derecho arriba. Estirando con el brazo derecho. Ahora paso la mano por detrás, mirando hacia arriba. Ligera torsión en la zona cervical, abriendo el pecho. Suelto la postura, estiro las dos piernas y cambio de lado. Exhalando, guerrero 2. Inhalo, postura del ángulo extendido. Codo derecho abajo, brazo izquierdo arriba. Estiro. Brazo izquierdo por detrás, mirando hacia arriba. Ligera torsión en la zona cervical. Suelto la postura, estiro las piernas. Apoyo las manos en el suelo, ando hacia adelante con las piernas rectas. Postura de Adho Mukha Svanasana, el perro que mira hacia abajo, con las piernas separadas. Muslos contraídos, talones en el suelo, los pies paralelos. Inspirando, expirando. Andando con las manos hacia atrás, abriendo los pies hacia afuera, colocando un bloque entre los pies y junto los pies un poco más. Me siento en el bloque, rodillas hacia afuera, pies hacia afuera, abiertos. Brazos estirados, muñecas apoyadas en las rodillas, apoyando firmemente contra las rodillas para abrirlas un poco más. Palmas abiertas, dedos separados, espalda recta. Pecho abierto. Ojos cerrados, ojos cerrados y respiro en Malasana. Abriendo caderas, preparando para el parto. Soltando la postura, aparto el bloque a un lado. Me siento en la esterilla. Ahora me he hecho en la esterilla boca arriba, las piernas dobladas, los pies apoyados en el suelo, separados el ancho de las caderas, toda la columna apoyada en el suelo. Brazos a los lados del cuerpo presionando hacia el suelo. Ahora vamos a contraer los músculos del suelo pélvico contando a 5. Quiere decir los músculos de la zona vaginal y anal. Contrae. 1 2 3 4 5 Suelta. Respira. Ahora vamos a contraer contando a 5. Contrae. 1 2 3 4 5 Y suelta. Cuando sueltas relajas todos los músculos. Y asegúrate de que en todo momento la barriga está completamente neutra. Una vez más, contraemos. 1 2 3 4 5 Y soltamos. Y ahora nos vamos a preparar para hacer lo mismo pero levantando las caderas al cielo. Inhala, caderas al cielo y contrae. Sigues respirando, dejando que la barriga esté completamente neutra. También contrae los glúteos y los muslos. Toda la zona pélvica contraída. Inhala, exhala suelta. Relajando toda la espalda en el suelo. Inhalando, exhalando. La próxima inhalación volvemos a subir las caderas al cielo. Y una vez más, contraemos todos los músculos de la zona pélvica, así como los glúteos y los muslos. Inhala, exhala, relaja la espalda en el suelo. Dejando todos los músculos completamente muertos. Relajada completamente. Simplemente respirando. Ahora inhala, levanta las caderas al cielo. Entrelaza los dedos y estira los brazos apoyándolos contra el suelo. Y vamos a hacer pulsaciones. Arriba y abajo. Dos centímetros arriba, dos centímetros abajo. Levantando las caderas arriba y abajo. Contrayendo todos los músculos. Ahora en la próxima exhalación, soltamos y apoyamos la espalda en el suelo. Brazos apoyados a los lados del cuerpo. Palmas hacia arriba, completamente relajada. Muy lentamente nos vamos incorporando. Y vamos a prepararnos para la relajación final. Cojo la manta y la doblo varias veces para lograr un cojín acolchado. Si tienes otros cojines a mano, puedes utilizarlos. Este cojín, esta manta doblada, lo voy a colocar entre las rodillas. Ángulo de 90 grados en las rodillas y en las caderas. Cojo un bloc y lo pongo en la parte frontal de la esterilla. De manera que me echo en la esterilla, apoyada en el lado izquierdo de mi cuerpo. Los brazos tienen que ir relajados. Pueden ir o bien hacia arriba o bien hacia abajo. Hacia adelante o hacia atrás. Lo que te sea más cómodo. También puedes apoyar el brazo en la barriga, teniendo contacto entre la mano y la barriga. Conexión directa con el bebé. Y siempre que llegamos a esta postura, ya sabes que es el momento de conectar con la respiración. Y también, alargarla al máximo, de manera que cada respiración te relaje un poco más. A la relajación de hoy le añadiremos el componente de expansión. Así pues, cada vez que inhalamos, nos imaginaremos como el aire entra en el cuerpo y lo expande, recorriendo todo el cuerpo. Y cada vez que exhalamos, nos imaginamos como el aire sale, limpiando todo el cuerpo. Te voy a dejar en silencio un ratito para que disfrutes de esta relajación, centrándote en la expansión. Te voy a dejar en silencio un ratito. Puedes quedarte aquí el rato que te apetezca. Si quieres seguir avanzando, te vas incorporando. Coges la manta, la aplanas un poco y la sitúas encima de la esterilla para sentarte encima. Piernas dobladas cómodamente, espalda recta. Manos encima de los muslos, brazos relajados, hombros relajados. Observamos cómo nos sentimos, respirando muy lentamente. Y sin juzgar, comparamos con cómo nos sentíamos al principio. Llevamos las manos hacia atrás, apoyándolas en la toalla, abriendo una vez más el pecho y disfrutando estas últimas sensaciones de expansión. Relajando las manos en los muslos, seguimos respirando conscientemente. Llevamos una mano al corazón, la otra mano a la barriga y conectamos con el bebé. Sintiendo cómo los latidos van a la par, sintiendo cómo esta expansión que hemos creado le ha llegado al bebé. Manos en posición de rezo delante del corazón. Agradecete esta práctica tan bonita de expansión. Namaste ¡Gracias! ¡Gracias!